Chile está a la vanguardia de la región en generación y uso de energías renovables y de electromovilidad. Los compromisos de descarbonización de nuestro país son un ejemplo para los distintos países. Salimos a la ruta para conocer cuál es la estrategia para nuestro país y el continente. Toda la humanidad va a jugar a favor de Autofagasta. Una región que apunta a la innovación, que crece. Todo eso ayuda a realmente pegarse el salto al futuro. Estamos listos. Nuestro viaje comienza ahora.